Disco compacto de la noche, volumen número uno El papá de los pollitos Vámonos a bailar con ese tema, el número de la jubia rebaja Vámonos a bailar, esa noche, con quien El renegado Que suenen los amores, baila, goza, baila, goza, con quien El renegado La imperfección forma de parte La creatividad, somos inseparables Todas las pequeñas falders Pura calidad para Pepe, Perro, Yomas Checo, Vane, Brujo Rosa, Eva Let's Chico, Mafia Mafia Records Vámonos a bailar con la cumbia rebaja ¡Qué bonito tema! Todos los casi guapos chavitos en la cuatro Casi guapos Conquistadores Loomituts Araganes, escandos, locos Zapa, chillón, borrega, chilis Siempre confía El renegado Toda la bandita de alto impacto Organización Frisco Con mi cigarra pisa Pequeños Maravilla La gente de San Lorenzo, Malacota Se llama La cumbia rebaja La cumbia rebaja Rebaja, rebaja ¡Vámonos! La cumbia rebaja La cumbia rebaja El corazón de un sonidero nunca muere Se hace fuerte día con día Saludo para La vamos a tocar La vamos a tocar Para nuestro carnalito en Rogelio Donde quiero que se encuentre Que bailar, que bailar Todos sus carnales Los pequeños fantasmas Que tienen que bailar, que bailar, que bailar Cari, Johnny, Bájate, como Borrego Van a descansar Cuba, Benito Van a descansar Bingo, chico Van a descansar Chiquis, bueno, Fer, Manoñas Toda la banda fantasmera Las mujeres Las mujeres Las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres Los hombres Y también sigan bailando los viejitos Los viejitos Los viejitos Y que también sigan bailando las viejitos Organización 13, Javier Palmeros La negrisa Y también sigan bailando La banda de Toluca Los niños Anarquía, niños 99 Sonideros inalcanzables Las niñas Las niñas Todo el comando Todo el comando KND Niños Forever César Bolis 13 Que vengan los amores Que vengan los amores Desde Puebla Regalado 312 Dice, damos gracias a Dios y a la Virgencita por este gran evento Para ser reconocidos Para ser reconocidos aquí en cualquier evento Vamos a estar presentes a toda nuestra dinastía solidera Porque nosotros no conocemos fronteras Siempre nos presentamos aquí donde quiera Todos los parranderos Todos los parranderos Imitados jamás igualados Chavitos en la 4 Chavitos en la 4 Inalcanzables Alas a secas Alas a secas Niños sin dinero Alas a secas Diablitos Club Carnalitos En la 21 Niños a secas No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar Como dice Organización 13 Palmeros Nacimos para vivir Vivimos para soñar Nuestro decisión es morir Nuestra misión es amar Con Regalado 312 Los Friscos Teleme Pequeños Maravilla Policidades Barrios Toda la familia Ángeles Ordóñez Ayán Hidalgo Tesson Tepec Dandama Puro Emeraldo Vera La Voz Revolucionaria Williams para mi carnalito Ese Pequecito Juli Su carnalita Liz La Peque Agoniza Sea Cero por cero Cero Jessica No sabes cuándo te quiero Tarrán y todos los manchas Para Rolfi Tivo Aquí presente